El equipo femenino de Alianza Lima tiene nuevo entrenador, y se trata del chileno José Letelier, ex arquero chileno que conoce bastante bien lo que es defender los colores blancos y azules, puesto que en el año de 1988 fue uno de los cuatro jugadores que el club Colo Colo cedió a los íntimos tras la tragedia del póker. José Letelier, quien buscará devolver el título de campeón a Alianza Lima, manifestó, feliz por este desafío profesional, es una linda oportunidad para entregar todo lo que tengo por Alianza Lima, volver a Matute es un sueño para mí, hay cosas que van más allá de lo profesional que es lo primero, pero en esta decisión sin duda me movió mucho la posibilidad de retribuir al club todo lo que me dio, señaló el hoy entrenador quien ha tenido oportunidad de dirigir al Colo Colo y a la selección chilena. José Letelier sabe muy bien lo que le espera en Alianza Lima, sé cuál es el objetivo y hacia eso apuntaremos, ya quiero empezar a trabajar en cancha y conocer in situ a las jugadoras, la idea es potenciar al equipo y trabajar unidos con la convicción y entrega que demanda estar en un club de la envergadura de Alianza Lima, destacó, hay que señalar que además de haber atajado en Alianza Lima, José Letelier también defendió las porterías de clubes como Morelia, Huachipato y el Colo Colo de su país de origen Chile.